¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, en nuestra sección de full review. Ahora tenemos para ustedes The Amos in Spider-Man número 17, la grapa publicada por Panini Comics aquí en México. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Comics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues aquí tenemos ya el número 17 de lo que es esta grapa o floppy, como se dice en Estados Unidos. Bueno, pues ya llegamos a lo que es este arco donde participa lo que es Black Cat y que ya estábamos deseando que llegáramos a él. Cabe destacar que este ya trae tres números, al igual que los que estaban saliendo últimamente, por 79 pesos está muy bien. Bien, pues viene esta portada donde dice Black Cat la peor cita de la historia y vienen peleando aquí, pues Spider-Man y ella contra unos rivales que se ven aquí que pueden ser ninjas. Y pues tenemos aquí en la parte de abajo los créditos autorales, al menos los apellidos. En lo que es la contraportada viene anunciando lo que es el Wolverine, el número uno próximamente, para mayores de 13 años, el código de barras, manteniéndose en 79 pesos con una excelente calidad. La portada y la contraportada muy gruesas. Reconozco que las grapas son lo mejor ahorita de Panini, tanto de DC como de Marvel, al menos no en las historias, no en el guión, no en eso, pero sí en la calidad y en el precio. Así que eso se lo reconozco mucho a Panini que haya traído otra vez lo que es las grapas con esta calidad, aparte con la bolsita que trae incluida. Bien, pues acompáñenme en el chequeo de este cómic. La portada y contraportada trae este tono matizado, satinado, la verdad que se ve muy bien, me ha agradado mucho lo que han hecho con lo que son estas portadas y contraportadas. La página de segunda de foros trae de Amazon Spider-Man, lengua muerta, parte 1, que viene siendo el número 19 de Amazon Spider-Man. Trae también la parte 2 de este mismo título, que viene siendo el número 20 de Amazon Spider-Man. Y tenemos al máximo, parte 1, peligros claros e inminentes de Spider-Man 2022, también el número 8. Así que pues estos números son tres que vienen aquí completos, al menos con la historia principal. Anteriormente viene explicando lo que ha pasado en cuanto a lo que pasó con la red oscura, la dark web. Tenemos también aquí los créditos editoriales en la parte de abajo, con Gustavo Medina en traducción. Muy buen trabajo. Tenemos la hoja de presentación con los créditos autorales. En este caso tenemos al escritor invitado Joe Kelly, que hizo un buen trabajo, al menos con lo que le dejaron, ¿no? Con lo que tiene que escribir. Está muy bien hecho. En este caso llega Terry Dodson junto con Rachel Dodson, que son dos de mis favoritos excelentes, la verdad. Muy, muy bien. Me encanta cómo dibujan a las chicas. Y en este caso me imagino que por dibujar a Black Cat, pues le dieron estos números, este par de numeritos. Hicieron un excelente trabajo. Vienen artistas de portada. John Romita Jr., Scott Hanna y Marcio Menis. Otros artistas que son los de las portadas variantes en este número. Después tenemos una breve explicación también otra vez de qué es lo que anteriormente pasó. Y cabe destacar que se menciona los acontecimientos de este número tienen lugar después de la miniserie Mary Jane y Black Cat, la del 2022. Que, por cierto, nos va a llegar en unos cuantos días. Así que, pues, este va después de lo que es ese título. Si este número, este, me lo subo antes de aquel, pues lo menciono, ¿no? Por eso. Pero, pues, si aquel me llega y lo checo antes, pues estaría primero que este. Así que no sé cómo vaya a terminar aquí en el canal. Bien, pues, la historia está genial. Me gustó. El dibujo es otra cosa. O sea, ya saben que lo que hacen los Dodson es sublime, es genial. La pose, los rostros de los personajes son increíbles. Los colores. Así que este es el número que más me ha gustado hasta ahorita. De los 17 que van, la verdad, este me gustó mucho. En cuanto a la historia, es algo simple y sencillo. También medio, este, ¿cómo se dice? Exagerado un poco, ¿no? Pero, la verdad, está muy bien. Me quedo mucho con lo que es el dibujo y los colores. Chequen esto nada más. Está muy bien, simple y sencillo. Tenemos aquí ya lo que es esta portada genial, variante, que yo no había visto. Miren nada más. Está muy, muy bien. Esta del planeta de los simios. Está genial esta portada. Esta es la del número 19, variante. Después tenemos ya la regular, esta. Y tenemos ya lo que es la siguiente historia, la 19. Y después tenemos el de Spider-Man, que viene siendo el número 8, donde participa Spider-Boy. Aquí, claro, está que el dibujante Jetmar Bagley y Dan Slott es el escritor. Esta está en regular zona. Pero me gustó. Me gustó un poco para dónde va. No es que, digamos, que sea la gran cosa tampoco. Pero, pues, el dibujo de Mark Bagley ya saben que va un poco en decadencia. A comparación de lo que hacía en los 90. Sin embargo, pues, está bien. Prefiero a este artista que a Romita Jr. ¿No? Bien, vamos a ver qué trae de plus. Viene, primero que nada, la portada regular de John Romita Jr. Esta que está aquí. Es la número 20. Como verán, se ve muy bien también. Se ve bonita. Este, después tenemos el número que continúa. En cuestión de otras portadas, pues, vienen estas más. Estas vienen en el centro, no vienen al final. Aquí viene esta de Jan Basaldúa, el mexicano. Recuerden que, bueno, mexicana. Recuerden que, pues, antes se llamaba de otra manera. Pero, pues, aquí tenemos la del mexicano Basaldúa. Tenemos esta también de número 20. También de los Dodson. Se ve genial también esta imagen. Aquí esta ya se las mostré. Y los plus, ahora sí que son los últimos. Simplemente viene lo que es esta variante de los 8. Donde están enfrentando a Electro. Es el enemigo que van a enfrentar en este número. Y al último, ya trae el anuncio de lo que viene. Avengers todavía no me llega. Este de los X-Men 32 ya llegó. Falta que lo lea. Y Iron Man, pues, Iron Man no subo aquí en el canal. Casi a menos que sea un evento muy especial. El número 4. Esto ya salió. El próximo es este. El número 18. Chocó en esta portada de Romita. Y viene anunciando qué es lo que les pasó a Peter y a Mary Jane. O sea, en este arco que estamos viendo. En resumen, me agradó este número. Número 17. Con la historia de Black Cat. Con el dibujo de los Dodson. Una historia regular. Buena. Más arriba de lo que es lo normal. Así que recomendado. Si están comprando lo que es este título. Platíquenme sus experiencias. Qué les ha parecido todo este arco. La mayoría los hemos detestado. Yo he visto que también comentan varios parecidos a mí. Pero hay otros que les ha agradado desde el principio. Así que, pues, comentenme. Para que yo también pueda ver el panorama un poquito más amplio. De lo que es hasta ahorita. Amy sin Spider-Man. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que la ficción está en nuestras manos. Y desde Tampico, Tamaulipas, México. Les mando unos abrazos. Poderosos.